He escuchado atentamente la participación de quienes me antecedieron en el uso de la palabra en el presente dictamen y en el anterior. Escuchamos opiniones interesantes, incluso sentencias anticipadas. El anterior dictamen estuvo muy lejos de un justo análisis y más cerca de estrategias electorales. No obstante, debemos reconocer que encontramos coincidencias en algunas expresiones y rescato algunas. Por ejemplo, se dijo que sería una contradicción obstaculizar la opinión de la gente. Incluso se dijo, Morena dice sí a la consulta popular. Nosotros también compartimos el interés de promover la democracia participativa. Porque ante un escenario de datos escasos y deficientes que nos proporciona el gobierno federal, se suma una comunicación que gradualmente ha perdido toda credibilidad, derivado de previsiones fallidas, pronósticos que no se cumplen, frecuentes contradicciones y, sobre todo, la falta de transparencia. Ahora, ante la crisis económica y sanitaria que nos enfrentamos, estamos padeciendo el devastador impacto en el sector laboral causado por la pandemia. Por eso, cualquier medida que ayude a mitigar estos efectos y se derive en un apoyo económico a los mexicanos resulta importante y trascendente. Otros países del mundo no se han quedado con los brazos cruzados. Tenemos como ejemplo Estados Unidos, a Francia, a Holanda o a Escocia, que ya considera la renta básica incondicional como una medida para enfrentar la pandemia. O como Canadá, que está realizando el proyecto Mincom. Ante esto, hemos observado los beneficios obtenidos por la implementación de este programa, que ha resultado ser un mecanismo eficaz que no genera trampa de pobreza, otorga transparencia y mínimos costos administrativos respecto a programas condicionados o temporales y, además, sustituye al seguro de desempleo. Se dijo aquí que esta consulta que se plantea no presenta vinculación entre la pregunta y el objetivo que persigue, que no contribuye a una efectiva reactivación económica. Quiero expresar que, a diferencia de la pregunta del dictamen anterior, aquí sí, sí se define que el principal objetivo de este apoyo económico es eliminar la pobreza extrema y preservar los incentivos al trabajo, confiriendo a todos los ciudadanos un apoyo básico garantizado. Es decir, se trata de una consulta seria, acompañada de datos precisos, objetivos claros y los beneficios puntuales. No hay ambigüedades ni simulaciones. Ya el Banco Mundial considera que este apoyo económico es una herramienta que consagra la noción de establecer un mínimo social garantizado a través de un único programa, cuyo diseño presenta tres características. Primero, está dirigido a todos los individuos, independientemente de su ingreso o su situación laboral. Segundo, los participantes no deben cumplir ninguna condición ni tienen corresponsabilidades recíprocas. Tercero, se brinda asistencia en efectivo y no mediante transferencia en especies o servicios. Dicho de otra manera, el gobierno federal podría dotar a todas las familias mexicanas un apoyo económico igual al ingreso promedio actual de los mexicanos más pobres. Algunos analistas piensan que también funcionaría como un seguro para paliar los efectos del desempleo y la cesantía de las personas durante la vejez. Tenemos datos duros. Según el Coneval, en 2018, 9.3 millones de mexicanos vivían en condiciones de pobreza extrema. En agosto, el IMSS nos dio a conocer que se han perdido más de un millón de empleos formales de marzo a julio de 2020, sin contar al sector informal. Conforme a datos de la calificadora Moody's, la pérdida de empleo será el obstáculo para la recuperación de la economía, pues afectará el ingreso de los hogares y con ello las empresas de consumo, la cartera de crédito de los bancos y la recaudación del gobierno. Pongamos las cosas en una balanza. ¿No será más útil consultarles a los mexicanos si quieren un instrumento para contrarrestar los efectos adversos de la situación económica actual? En lugar de estar preguntando si queremos o no que se aplique la ley, debemos ayudar a los más vulnerables a sobrellevar la pérdida de ingresos derivada del aislamiento social. ¿Qué pasa con los que ahorita quedaron sin empleo, endeudados y sin posibilidad de hacerle frente a sus responsabilidades? ¿Valdría la pena consultarles, no? Porque no a todos les llegan las ayudas económicas que discrecionalmente otorga el gobierno federal. En lo personal, soy de la generación que sabe que la pobreza y la desigualdad se acaba con el crecimiento y el apoyo económico, no con dádivas. Ya legisladores de Morena, PES, PRI, PRD, han presentado iniciativas al respecto. Mucho valdría la pena saber si las y los ciudadanos están a favor. Por eso esta reserva, para que sea la Corte quien decida la trascendencia de esta consulta. Ahora, tengamos piso parejo, ¿por qué obstaculizar el proceso aquí? Dejen que siga el curso que se ha establecido para que se realicen las consultas populares. Trabajemos por México, las familias necesitan que respondamos ante esta nueva realidad. Aquí se dijo por parte de quienes son mayoría que la consulta popular, y cito, dignifica el servicio público y que es un puente para que las personas intervengan en las decisiones trascendentales. No es trascendental, pues, consultar un instrumento para abatir la pobreza, o tal vez la pobreza ya no es trascendental para ustedes. Es cuanto.